Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, bendiciones para todos. Hoy lunes 17 de enero 2022, conmemoramos a San Antonio el Hermitaño. San Antonio el Hermitaño es famoso porque diversos pintores ilustraron su vida usando el contraste del desierto con las frecuentes tentaciones que padeció este santo. Aunque las tentaciones prestaron color a la austeridad del desierto, el arte no alcanza a representar el silencio de Antonio ni la sabiduría que cosechó al entrar constantemente dentro de sí para hablar con Dios. Por eso, sus reflexiones son únicas y otros ermitaños lo han llamado el amigo de Dios. Antonio se mantuvo solitario y animó a los discípulos a que se acercaran a llevar una vida semejante. Tuvo tanta influencia que se le considera uno de los padres del desierto. La única vez que rompió su retiro fue cuando viajó a predicar a Alejandría, motivado por el sisma del arianismo. Amén. El Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás. San Marcos 1, 12 al 13